Tenemos esta charla que teníamos pactada para esta hora, el tema recursos humanos. Enterarnos un poco, la gente que no está en el mundo de las empresas, cómo es el tema recursos humanos y lo vamos a hablar con Daniela Mora Simoes, que es directora de personas del grupo OMINT y que ha sido designada como nueva presidenta de la Junta Directiva en Argentina de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Aquí Alejandra Zuccol y Carlos Klerich, le estamos saludando a Daniela, o te estamos saludando, Daniela. Buen día, buen domingo. Me parece que está sin el audio, sin el micrófono. A ver, es un tema de Gerardo o un tema nuestro, o de personas. A ver si tenés habilitado el micrófono, fíjate, del Zoom, porque no te estamos escuchando. A ver, te vemos qué estás diciendo. Acá está todo bien. Ajá, bueno, a ver. La inteligencia artificial no es tan inteligente, ya estaría abriendo el micrófono. Bueno, a ver, a ver si tenemos. Porque, a ver, te tenés que decir, abrame el micrófono y no te das caso. A ver, podemos... Bueno, tratemos de... A ver, retomamos, a ver si podemos... ¿Sí? Ahí va. Volvamos y... Bueno, así podemos escucharla, Daniela, en esta charla, en esta entrevista. Me gusta el nombre, ¿no? De esta presidenta de la... Ella es presidenta de la Junta Directiva de... Bueno, en este caso, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, y es la nueva presidenta de la Junta Directiva en la Argentina. Ella es directora de personas. Además, me gusta esto de directora de personas del grupo OMIN. La importancia de ser persona y de tener en Recurso Humano la experiencia de este algoritmo. Ahí estamos conectando entre personas y la tecnología. A ver, y esto es lo que tenemos. Una nueva experiencia de vida donde nuestros brazos se alargan por bytes de información. A ver, vamos a ver los micrófonos. Si quieres, podemos... ¿Lo hacemos en vivo? A veces te pasa cuando estás por dar clase, ¿no? Bueno, ahí está todo el equipo técnico, Gerardo, está el don Tomy, está Daniela. Ahora estamos ahí, pero bueno, la idea es que nos llegue la voz a todos, porque si no, nos quedamos por la mitad. ¿Eh? ¿Ahora sí? ¿Probamos? ¿Un, dos, tres? A ver, ahora... ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Eureka! ¡Ahí sí! Ahí llegamos, sí, sí, sí. Bueno, y esto es lo que tenemos las personas, que podemos tomar diferentes vías, ¿no? Esta es la decisión entre el algoritmo de Big Data y nosotros que decidimos hasta dónde podemos conectarnos. Bueno, Daniela, a ver, bueno, aquí estamos con Alejandra, escuchándote ahora sí, para que nos cuentes. Primero, me encanta esto de que el Grupo BIN seas directora de personas, ¿no? Así se denomina el cargo, ¿no? Sí, eh... No, ponerte más cerca al micrófono. No, no se está escuchando bien. No, no. Viste el celular, ponelo así, y es el micrófono, es como si fuera un micrófono, así te escuchamos mejor. ¿Cómo? ¿Tienen que...? ¡Ay, acércalo! Ahora sí, ahora sí. Eso suele pasar, porque es como si fuera un micrófono, sabemos que es tu micrófono. Ahí está. Ahí está, dale. Bueno, me decía, la verdad es que como profesional del área de personas, hace muchos años que los que estamos en esto creemos más en las personas que en los recursos, ¿no? Porque creo que cada uno tiene su individualidad, su identidad, y cada uno agrega valor en su trabajo desde justamente sus propias particularidades. Entonces, los recursos son las computadoras, son los escritorios, son los dos personas. Por eso en el Grupo Amin hablamos de dirección de personas y no de recursos humanos. Bueno, y ahora con este nuevo cargo en la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, como Presidenta de la Junta Directiva en la Argentina, ¿qué significa como desafío profesional encarar una tarea dentro de un organismo internacional? Bueno, yo estoy conmigo a la suerte a lo largo de mi corazón profesional, yo hace más de 20 años que trabajo en estas áreas de personas, de haber estado en diferentes espacios y profesiones. En DSH estoy desde el inicio, que se sumó en la Argentina, es una institución muy relevante sobre todo en agroca. En América Latina empezó a incorporarse hace dos o tres años, cuando yo me había tomado como vicepresidenta y este año como presidente de la asociación. Creo que el desafío que tiene la asociación y todos los de vuelta, los que trabajamos en áreas de personas, es acompañar al cambio sobre todo de lo que se denomina mindset, este pensamiento, de todos los que estamos en el mundo del trabajo. Independientemente del rol que empezamos, en una gran empresa, en una pequeña empresa o siendo emprendedores, de cómo es la transformación de la manera en que estamos trabajando y hacia dónde vamos. La inteligencia artificial, la robótica, está haciendo cambios exponenciales en todo el mundo del trabajo y parte de esta asociación, como de otros espacios en los que también participan, tiene que ver con eso. Cómo acompañarnos a las personas a transformarse y seguir siendo entiables, no dentro de 10 años, dentro de los próximos dos o tres años que vienen. ¿Y cuál es tu visión, digamos, sobre esta irrupción, sobre todo de la inteligencia artificial y cómo va a incidir en el mundo del trabajo? Bueno, hay varios estudios y el último es del Fondo Económico, que hablan de que ya para el 2030 más del 70% de los trabajos que ya existen van a desaparecer, que no es que van a desaparecer el rol, van a desaparecer las tareas que hoy hace el rol, ¿no? Y se están transformando las tareas, porque estamos haciendo en casi todas las posiciones que conocemos. Y mismo a veces, los que estén viendo ustedes, mi primera información de comunicación, cuando ven, por ejemplo, era en un lugar con un micrófono donde nadie nos veía, hoy no se está viendo, no se está viendo el público, no se está viendo, esto es apenas una micro partícula de lo que va a trabajar la inteligencia artificial, la tecnología en el mundo del trabajo. Si todos nos estamos teniendo que transformar en algunos aspectos, principalmente con lo que hace a la gestión emocional. Las personas en el mundo del trabajo van a estar más mencionadas con la gestión emocional. Las personas tienen que saber que tiene más datos, van a tener que saber más de... No sé si tenemos que ser programadores, van a tener que saber utilizar mucho mejor la inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, el Type-CVPT es una herramienta que se va a dar a quedarse de manera muy efectiva, que provoca a todas las profesiones y a todos los empleos. Entonces, no importa que uno me hace, tendría que tener la capacidad de la comunicación, por ejemplo, intentar entender que es Type-CVP. Y ver cómo en eso no podría sonar por ese coste de trabajo. Entonces, hay diferentes probabilidades que tenemos que ir sonando, porque la tecnología, obviamente, es un medio, no es un fin, pero tenemos que saber usarla. Me gusta lo que dijo, acompañar este cambio del mindset, ¿no? De cuando antes tenías que escribir a mano y ahora te invade la información, los mails, todo el tiempo estás conectado y la importancia de tomar decisión para las personas desde hasta dónde contesto y cuándo no. Porque hay que hacer una reeducación. Si no estás trabajando 24 horas, siete, ¿no es así? Totalmente. Bueno, lo que hoy también se habla, ¿no? En el mundo del trabajo, y ustedes seguramente lo viven desde siempre, porque el periodista está siempre inquieto, siempre curioso, es que durante muchos años en el mundo del trabajo se disociaban las horas que uno trabajaba de las horas, entre comillas, del bienestar, ¿no? O sea, era, había que buscar un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Y hoy, siguiendo lo que vos decís, Alejandra, hay una mirada como más sistémica del mundo del trabajo, ¿no? Donde es mucho más difícil tener esa disociación, ¿no? Cuando trabajo, cuando estoy, es decir, hoy es domingo, la mañana, incluía mi horario, entre comillas, profesor, al seriado, lunes, todavía me distinto que está con ustedes, disfrutando un montón de este momento que ayuda a mi bienestar también, ¿no? Entonces, hoy también, en el mundo del trabajo, se habla de esta complementariedad entre el bienestar y lo que uno hace, ¿no? Esto es algo que hoy se está buscando. Mucha gente del mundo lo puede hacer, obviamente, en el mundo trabaja de lo que le gusta, pero cada vez más, se habla de cómo articuló esas dos cosas, bienestar, propósito, cambio de mindset, son cosas que lo vamos a ver mucho más en la agenda de cómo se trabaja. Me animo a invitarla a que un día, si tiene ganas de venir al Laboratorio del Disfrute, en la Universidad de Palermo, hace 10 años que existe, que tiene que ver con negocios, y tiene que ver con esto que estás diciendo, porque no todo el mundo puede aprender a disfrutar de un día para el otro, porque antes uno cumplía y hay mucha gente que, como decís vos, estoy hoy domingo, pero ¿cuánto es este nivel de calidad de trabajo, no? Estamos en el aire, en una radio, hay momentos que corresponden a eso y recibirlo, ¿no? Y también poner el freno, no es fácil este cambio, así que usaste la palabra de frute, este es el momento, ¿cómo te sentís? Vos lo dijiste, pero ¿cómo te sentís estando un domingo a la mañana en la radio? Me encanta, me encanta, porque bueno, también tiene que ver con mi propósito, digo, yo tengo la suerte de trabajar de algo que no es que, y por eso, y las mismas generaciones, sobre todo, buscan mucho esto, el sentido y lo que hacen, buscan el propósito, como lo que hoy están haciendo en el mundo del trabajo lo han sentido a su vida, ¿no? Los veo, ustedes son más jóvenes que somos, ¿por qué? No creo, no creo, vos que bailabas, bailabas lento, mira, ¿vos bailabas lento? ¿Vos bailabas? Y los conocía, bailabas, soy de la época de los lentos, así que si... Somos de la misma época. Sí. Esto de las generaciones, bailar lento o no, define otra forma de trabajo también. Totalmente, es decir, pero ¿no es interesante, Alejandra, que hoy conviven cuatro generaciones con el mundo del trabajo? Y lo interesante que se está abordando en la diversidad es que cada una de las generaciones tienen algo para aportar a este mundo del trabajo. Y eso tiene que ver también con el bienestar, ¿no? Lo que hablamos, lo decías, del disfrute. Cuando vos con el que estás trabajando podés aprender, podés escuchar, podés capitalizar. Entonces, hoy es exponencialmente diferente lo que se está viniendo en el mundo del trabajo y vuelvo a insistir, no es solo de las grandes empresas. Esto pasa en un comercio chiquitito, pasa en los emprendedores, en los que tienen su propia actividad comercial, que empiezan a encontrarse con personas que se vinculan con el mundo del trabajo diferente, la gente más joven. Y la gente más joven, que tal vez nos conectamos con el trabajo cuando empezamos de otra manera, también estamos aprendiendo de ellos, esta palabra que decimos disfrute, bienestar, que cuando nosotros teníamos 20 años no era parte de nuestro mundo del trabajo. Pero ahora, yo estoy en los 40 largos, digo, sí, a mí también me encanta eso, me encanta disfrutar, me encanta el bienestar. Y ellos aprenden de mí, los más jóvenes, de la experiencia, de cómo construir propósitos. Entonces, por eso digo, el tema generacional lo tenemos que ver como un valor en el mundo del trabajo. Todos tenemos algo para aportar desde diferentes lugares. Y eso es parte de la diversidad también, que es otro componente importante que hoy atraviesa el mundo del trabajo. Bueno, y como última inquietud, yo decía, pensaba, que ahora formás parte de esta organización internacional de directivos de capital humano, que es de todos los sectores del trabajo, pero vos pertenecés a una empresa de salud, que tiene particularidades, me imagino, ese personal de salud. Yo siempre digo que nosotros como empresa de salud tenemos algo que es súper rico en este momento, que es que gestionamos con emociones. Las empresas de salud tenemos una diferencia con respecto a otro tipo de empresas de servicios, que es que cuando uno se vincula con una organización como la nuestra, generalmente es por alguna situación de enfermedad que sin duda está atravesada por un tema emocional, de angustia, de miedo, de malestar. Entonces, nosotros, algo que trabajamos fuertemente con nuestro equipo de colaboradores es esto, que yo lo dije anteriormente, que es parte de la transformación del mundo del trabajo, que es saber que sean las emociones. Por ahora, la inteligencia artificial ha mejorado muchísimo la manera en que trabajamos. Es mucho más rápido Casi-Piti, por ejemplo, que una persona para responder algunas cuestiones. Pero lo que todavía no ha llegado, todavía, es el gestionar las emociones. Entonces, nosotros como empresa de salud creemos que nuestro mayor valor agregado a nuestros socios, a quienes, hasta nuestros mismos colaboradores, que se estén en la empatía, en las comunicaciones, saber que tenemos que estar gente de nuestra gente, porque gestionamos una situación emocional compleja a mucha gente. Así que eso es algo que lo tenemos muy presente en nuestro día a día. Daniela, ha sido un placer compartir este rato contigo y felicitaciones por esta designación y, bueno, que sea una muy buena gestión. Bueno, muchas gracias a vos Carlos y a Alejandra por este espacio. Lo disfruté muchísimo y tomo la fuerza para ir un día a la Universidad de Paloma a ver lo que estamos haciendo porque sin duda debe estar súper interesante. Mira, te aviso que para el 21, 22 de este mes se presenta el libro que tiene que ver con educación y disfrute. Así que en el laboratorio y tiene que ver con esto mismo, de acompañar este mindset y ¿sabe cómo entrenamos? En principio con algo que se llama sillón. Sillón smart. Empezamos a entrenar para que tu cabeza está donde esté tu sillón. Sobre todo para la toma de decisiones. Esa es una de las cosas que ya se están haciendo que tan importante es cuando la gente está tan atacada con tanta información de un lado, del otro, de los que piden. Imagínate en una universidad cuando se cae el examen online. Imagínate lo que es el ataque de todo. Ni que hablar, bueno, en un sistema de salud, ¿no? Y esta nueva gestión de información más la potencia de, como vos decís, de tu emoción para tomar decisiones correctas. Bueno, quedan conectadas entonces. Un beso, Daniela, y buen domingo. Gracias, gracias, gracias por disfrutar esta mañana. Estuvimos con Daniela Mora Simóes, directora de personas del grupo OMINT, que fue designada nueva presidenta de la Junta Directiva en Argentina de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¿Tú? ¡Gracias! Gracias.